Hemos propuesto para la primera alta distinción de la provincia de Castellón a la Universitat Jaume I. Creo sinceramente que ninguna institución o persona de esta provincia ha hecho más por vertebrar un sentimiento de pertenencia, de cohesionar un territorio como el que tenemos y que más allá de la evidente transferencia de conocimiento que ha generado para nuestros profesionales y para nuestras empresas, además ha creado provincia y ha quedado en identidad haciendo que muchos jóvenes no tengan que emigrar a otros territorios a estudiar y además haciendo que los valores que han distinguido siempre a esta tierra se consoliden en el ámbito de lo universitario.